Música Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todos los ex ministros de obras públicas que han querido ser parte de este consejo. La infraestructura es una tarea de muy largo plazo, entre que un proyecto grande se piensa, se planifica, se evalúa y se construye, pasan muchísimos años y es muy importante que eso tenga continuidad. El ministro me invitó a una reunión con ex colegas ministros de obras públicas y me pareció que la obligación de uno es participar activamente y pensar un poquito en el futuro. Es una experiencia muy, muy gratificante poder vivir esta nueva etapa del ministerio y mirar con más largo plazo y poder enfrentar esos desafíos que el país tiene. Porque las obras públicas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos y en ese sentido una convocatoria amplia, transversal en lo político, creo que va en el sentido correcto. Cada vez más estamos convencidos que para sacar adelante los proyectos de infraestructura, para sacar adelante nuestro país, se necesita el apoyo de muchos. Es una inmensa ayuda que yo agradezco enormemente y como digo, la idea es crear una institucionalidad permanente donde podamos contar siempre con las ideas y las capacidades de quienes han desarrollado esta labor.